Discapacidad. Limitaciones para acceder a la educación formal, escasas oportunidades laborales, presencia de barreras físicas son solo algunas de las realidades que a diario se enfrentan los miembros de esta población. El panorama. En Bogotá se tienen registradas 227 mil 450 personas con discapacidad. El 57,7% son mujeres y el 42,3% son hombres. 51 mil 90 llegaron hasta el bachillerato, 6 mil 978 a la universidad y 41 mil 626 no tienen ningún tipo de nivel escolar. La meta. Garantizar una efectiva inclusión en espacios educativos y productivos, así como eliminar barreras actitudinales. Garantizar una actividad. Gracias.